Y yo me muevo en la soledad, no he podido volver Hola amigos, les saluda Miguel Alejandro Quiero enviar un cariñoso saludo afectuoso para el señor Eduardo Constante y su programa Ecuador Musical Quiero felicitarles debido a que a través de estos programas se están recordando canciones Se están recordando artistas que hemos hecho una trayectoria en el firmamento musical ecuatoriano Dentro del género de la balada romántica, también tuve la oportunidad de grabar en el año, por allá en el año 89 Un tema del señor Pablo Novoa, ex integrante de la pandilla Los arreglos fueron de Damiano Fernando Proaño Y bajo la producción de 10 producciones de mi gran amigo, a quien saludo mucho Héctor Recalde Ellos me dieron la oportunidad de grabar esta canción que se llamaba ¿Cómo estás? Tal vez ustedes lo recordarán escuchando el tema Y quiero que sepan que Miguel Alejandro a partir de ahí tuvo una gran trayectoria Dentro de los festivales OTI, comencé a participar en todos los festivales, ocupando lugares importantes Pero lo que yo me llevo de recuerdo cariñoso es haber conocido muchos artistas ecuatorianos Muchos compositores ecuatorianos, grandes maestros, directores Que pues llenaron dentro de ese ámbito, pues todas las expectativas de todo el Ecuador A partir de ahí, me contrataron muchas orquestas Como Don Medard de Sus Players, con quienes grabé unos temas Con la orquesta de Los Hermanos Baca Con quien grabé también un disco Luego estuve trabajando también algún tiempo con Los Quito Y algunas orquestas importantes de Quito, Ecuador A partir de ahí, tuve una gira por Estados Unidos Luego a mi regreso, formé parte del grupo musical Los Duques Ustedes recordarán a Los Duques Y luego me hice solista tropical grabando un disco Cuyo título de disco era La Suavecita Tal vez ustedes lo recuerden A partir de ahí, pues, tuve muchas oportunidades Y una de esas fue venir a residir aquí en la ciudad de Miami, Estados Unidos Desde donde estoy haciendo este video Y estoy residiendo algún tiempo aquí Actualmente, pues, realizo presentaciones privadas En diferentes sitios, diferentes lugares Sitios de presentación Especialmente diseñados como para shows En donde me presento regularmente Mi nombre es Miguel Alejandro, como les decía Mi trayectoria a partir de 89 Y aquí yo quiero enviar un afectuoso saludo Y agradecimiento, felicitación más que nada Al señor Eduardo Constante A través de su programa Ecuador Másica Así que amigos, recordemos Más amigos de ustedes Miguel Alejandro Hacer el amor es pasión que da Gracias por ver el video ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace tiempo quería hablar Y decirte que en realidad No te puedo olvidar Es verdad Tú tal vez ya no me amarás Otro tienes en mi lugar Nada puedes cambiar Y yo me muero en la soledad No he podido volver a amar Tus recuerdos ya me tienen mal Solo quiero saber Si aún me quieres Si aún me quieres Si me extrañas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para ti todo queda atrás Para mí todo sigue igual No te puedo engañar Es verdad Es verdad No busquemos a quien culpar Lo pasado, pasado está Lo importante es amar Y yo me muero en la soledad Y yo me muero en la soledad Cuando tú estás No te puedo olvidar Y yo me muero en la soledad Y yo me muero en la soledad, no he podido volver a amar Tus recuerdos ya me tienen mal, solo quiero saber si aún me quieres Si me extrañas, ¿cómo estás? Y yo me muero en la soledad, no he podido volver a amar Tus recuerdos ya me tienen mal, solo quiero saber si aún me quieres Si me extrañas, ¿cómo estás? Y yo me muero en la soledad, no he podido volver a amar Tus recuerdos ya me tienen mal, solo quiero saber si aún me quieres